El Salón Municipal San Juan de Dios ha acogido el acto de presentación de la octava temporada del Club Femenino Paquillo Moreno. En este evento, las jugadoras pertenecientes a distintos equipos, monitores, directivos y voluntarios han destacado la trayectoria deportiva de este club, que ha ido creciendo de forma progresiva. La nueva temporada se estrena con más de 70 jugadoras, agrupadas en un equipo senior, dos equipos de cadete y la categoría sub-12 de las escuelas infantiles de formación. Según el secretario del colectivo, Jorge Rey, la progresión es ascendente y cuenta con una importante repercusión comarcal. Ya es una progresión ascendente y cada año vamos aumentando el número de niñas, señal de que el proyecto está gustando y no solo ya en Montilla, que cada vez más niñas de la comarca, de los pueblos alrededor, también vienen a interesarse por el Club Deportivo Femenino Paquillo Moreno. Las líneas básicas del Club Paquillo Moreno se basan en la recreación y en la formación como elementos prioritarios, pero sobre todo el colectivo promueve la defensa de la igualdad y pone en práctica valores como el compañerismo o la disciplina, valores que se inculcan entre las jugadoras de los equipos. Yo creo que el proyecto en sí y creo que también el compañerismo, hay muchas niñas e incluso así el compañerismo es excelente, no hay ningún risi-rase y siempre intentamos que el grupo esté unido y entonces yo creo que eso del boca a boca y de los comentarios entre ellas, yo creo que les llega a la gente y supongo que puede ser uno de los puntos fuertes para que ellas decidan venirse aquí. La octava temporada y hombre, que seamos un referente aquí en la comarca, en el sud de Córdoba y en la provincia como club más numeroso, pues la verdad es que a nosotros nos llega de orgullo y nos valora el trabajo que estamos haciendo, tanto la directiva como los monitores y los voluntarios. El club afronta con ilusión la nueva temporada y es que al margen de los valores de igualdad o de convivencia, el club pretende mejorar sus retos en el marco de las competiciones. Tanto las jugadoras como las monitoras afrontan con ilusión la nueva temporada, arropadas por un proyecto deportivo de gran nivel humano y técnico. Con la misma ilusión que empecé el primer día, tanto de monitora como de jugadora y nada, a ver si podemos conseguir cosas bonitas este año. Llevo poquito pero me he implicado muchísimo porque me encanta y aquí sigo. El compañerismo es algo que en este equipo, yo creo que a diferencia de otros, siempre es algo que está presente, porque yo llegué nueva el año pasado y cuando llegué nunca me he sentido sola, siempre me he sentido a ropa por la gente. Siempre, todo el mundo me trataba súper bien, como si fuese una más y a pesar de llevar solo un año aquí, me siento como si hubiese estado desde siempre. El club se posiciona una temporada más como un referente en el deporte femenino de toda la provincia.